Música Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. Son muchos los casos de mujeres que quedan embarazadas y son presionadas por su pareja para que aborten, ya que se tratan de embarazos no planeados. Esta presión constante de la pareja y en ocasiones hasta de la misma familia provoca muchos conflictos que pueden detonar problemas mucho mayores por no saber cómo enfrentar la situación, sobre todo cuando se carece de políticas públicas que protejan la decisión de la mujer. De esta manera, decenas de mujeres son empujadas a abortos clandestinos, producto de la misma presión, lo que puede poner en peligro su propia vida. A través de reexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Recientemente me enteré que estoy embarazada, pero esto me trajo problemas con mi pareja, ya que se trata de una relación extramarital. Él me está presionando para que aborte, ya que no quiere que su esposa se entere, pero yo no quiero hacerlo. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Se encuentra en el estudio la ginecóloga, doctora Lilian Fonder, con quien analizaremos con más detalles este tema. Bienvenida, Lilian. Un placer para mí estar aquí y la verdad que el placer enorme de llegar a sus hogares con esta información para el bienestar de la familia, de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, de los hijos y las hijas. Háblanos de este tema, Lilian. Tenemos un tema de una mujer que está desesperada porque su pareja la está obligando a abortar y obviamente es una relación fuera del matrimonio, una relación extramarital y él no quiere que su esposa se entere que ella está embarazada. Bueno, si él no quiere que su esposa se entere de que está embarazada, debe evitar los embarazos no deseados. Hay métodos anticonceptivos para los hombres, como es el preservativo o condón y como es la vasectomía, si es que no quiere más hijos de una manera definitiva o si es que no quiere más hijos con su esposa formal. Nadie te puede obligar a tener los hijos que tú no quieres. Nadie te puede obligar a interrumpir un embarazo si tú lo deseas. El embarazo se da en el cuerpo de la mujer y es la mujer la que tiene la decisión si conserva el embarazo o si no lo conserva. Y decidir no conservarlo es su decisión, por lo tanto, él no lo pueda obligar. Pero para eso ella tiene que tener herramientas, herramientas que le den poder. Primero, saber que podría poner en riesgo la relación de pareja. Eso es importante. ¿Estás en condiciones de que la relación se rompa por continuar tu embarazo o prefieres complacerlo a él con tal de seguir con un hombre que tiene compromisos? Porque eso que quede claro. O sea, tu maternidad va a estar pospuesta o se va a posponer mientras él lo decida. Y ahí es que vamos. De alguna manera él está controlando el cuerpo de ella, diciéndole que él no quiere que su pareja se entere. Pero ¿cuántas chicas ahora mismo están en esa situación? Que el novio de alguna manera no quiere el bebé porque quizás está, vamos a decir que boicoteando su proyecto de ser médico o quizás no quiere mantener a un hijo. ¿Qué herramientas tú le puedes dar a esas chicas? Porque ahora mismo están solas con un embarazo. Primero, ellas tienen que saber que una relación sexual puede llevar a un embarazo. Y digo puede porque no todas las relaciones sexuales llevan a un embarazo. Pero la responsabilidad en este caso es del hombre. Porque ella quiere su embarazo. Ella no tiene ningún problema ni todo lo contrario. Ella desea su embarazo. Ella desea ser madre. Muchas mujeres ven en la maternidad el desarrollo de su proyecto de vida. Y eso es su derecho. Podríamos estar de acuerdo o no, pero el cuerpo es de ella. Ellas tienen el derecho a decidir si continúan o no con embarazo o si lo quieren buscar, si quieren tener una relación sexual para salir embarazada. Esa es su decisión. Ahora, el hombre tiene el poder de controlar su reproducción desde su cuerpo, no desde el cuerpo de las mujeres. O sea, usted no quiere tener un hijo. Usted usa un preservativo y cuando termina, echa el preservativo en un sitio seguro. Y digo seguro, seguro. Usted lo echa en un papel y se lo lleva o lo echa en el zafacón fuera del espacio de la habitación. Si usted no quiere tener un embarazo. Exacto. Si usted quiere controlar el cuerpo de las mujeres, entonces ella puede decidir, decirle que tiene un método y no tenerlo. O puede definitivamente procurar tener relaciones sexuales cuando está ovulando y salir embarazada porque ella quiere un hijo. O sea, cada cual tiene su proyecto. Y hay mujeres que dicen que amarran un hombre con un hijo. Todavía tenemos, escuchamos mucho eso, de que lo voy a amarrar cuando salga embarazada. Sí, sobre todo las mujeres jóvenes. Después de cierta edad ya se dan cuenta que no, porque la realidad le choca en la cara. Pero yo lo que propongo en este caso, en esta historia, es si ella quiere su hijo, que lo tenga. Y sabe que tiene que cumplir las expectativas que le tocan. O sea, asumir una maternidad sola, que no es lo mismo que una madre soltera. Exacto. Sino asumirlo sola porque usted lo decidió y él no quiere. El tema es que desde el punto de vista legal, pues él tiene que cumplir con su responsabilidad porque es su hijo. Ahora, es importante aclarar algo, Lilian. Cuando hablamos de abortos y sobre todo de interrupción de un embarazo en un país donde es ilegal, bajo cualquier circunstancia, la mujer se expone a muchos, muchos más riesgos, que no solamente son los riesgos de salud. Están los riesgos legales, obviamente, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Una mujer que llega a una emergencia con un aborto en curso, ¿qué se hace? Mira, si la mujer llega con un aborto en curso, una emergencia de una clínica privada, porque aquí tenemos dos sistemas de salud, es la realidad. Háblanos de los dos. La que tiene recursos económicos no pasa absolutamente nada. La tratan y la manita. Como una reina interrumpe su embarazo y no hay ningún problema. Uf. La que no tiene recursos económicos tiene que llegar al hospital y requiere una sonografía o tiene que tener un sangrado muy abundante o una prueba de embarazo en sangre. La mayoría de los seguros médicos de las áreas exigen que para entrar a la clínica y te cubra, tiene que tener una prueba de embarazo negativa o como mínimo una sonografía que diga tiene un aborto en curso sin vitalidad. Eso es importante que lo sepas. Pero las que tienen recursos no ponen en riesgo su vida. Son la mayoría de la población que es la que vive por debajo de la línea de pobreza la que pone en riesgo su vida y por eso insisto que son dos sistemas de salud. No es lo mismo ir al polígono central con un aborto en curso que ir a una maternidad con un aborto en curso. O sea que de alguna forma esas mujeres que deciden interrumpir el embarazo, que no tienen recursos, de alguna forma no tienen herramientas porque no pueden buscar alternativas que preserven o que mantengan su salud. Lamentablemente lo que tienen que recurrir es a un método que se pueda llevar su vida. Eso es lo que me viene así a la cabeza. Pues sí, de hecho la mortalidad materna, una de las causas más importantes son las infecciones. Es la segunda causa de mortalidad materna y muchas de estas son por aborto clandestino o el mismo aborto que ocupa entre la tercera y cuarta causa de mortalidad materna por las complicaciones que pueden llevar de una infección que va desde una simple infección a una septicemia y tenemos la cantidad de maternidades llenas de mujeres con septicemias, muchas de ellas por aborto inseguro, septicemia es una infección en todo el cuerpo. Eso te iba a preguntar. Una infección generalizada que empezó en el útero pero ya se diseminó por todo el cuerpo o mujeres que utilizan herramientas para interrumpir el embarazo. Eso te iba a preguntar, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo es que se hacen esos abortos clandestinos? La gente no tiene idea de cuáles son las herramientas que utilizan y cuáles son las alternativas por las que ocurren las infecciones. La gente lo ve como un mito y mucha gente que no está entrenada en el tema dice que son cosas para asustar a las mujeres. Háblanos tú desde el punto de vista de salud. No, no, cuando la mujer está desesperada y eso lo hemos visto, o sea recurre a lo que sea. La verdad que darle los nombres de las herramientas no me parece estratégico por el tema de que no vayan a utilizarla. Exacto. Porque, conchole, o sea vas a poner tu vida en riesgo o vas a morir por esto. Hay un montón de medicamentos que se usan que lo pueden buscar en internet y digo para no tener un problema en la columna, una columna que escribí para óbito fetal, o sea cuando el producto está muerto se utiliza un medicamento que es el misoprostol para interrumpir el embarazo, cuando ya el producto está muerto, un embarazo de término que murió dentro del útero hay que evacuarlo, no hay que hacer una cesárea. Exacto. Entonces para eso se usa misoprostol. Que las chicas lo están utilizando de alguna manera indiscriminada. De alguna manera indiscriminada, pero la verdad es que les salva la vida, porque es preferible eso a que se introduzcan cualquier elemento. Que fue lo que pasó con Emily. Claro, que como él no tenía ninguna información, todavía no tengo información clara de qué fue lo que pasó, pero eso es un nivel, eso es una evidencia de la desesperación y de cómo funciona el sistema en República Dominicana. Sí, pero es que Lilian, para perforar un útero... Hay que utilizar una herramienta y fuerza. Exacto. Y sobre todo hay que considerar que lo que tú estás rompiendo, y no me refiero al embarazo, sino a la persona, no es persona. Y no está a tu mismo nivel. Exacto. Y por lo tanto, lo que predomina ahí es una relación de poder, de que yo soy el que tengo el poder y tú no puedes troncar mi proyecto de vida. Y mi proyecto de vida no puede ir de la mano con un embarazo contigo. Lo importante de esto, y insisto en la educación, todas las mujeres tienen derecho a decidir cuándo salir embarazada y de quién salir embarazada. Todos los hombres tienen derecho a decidir si quieren o no un embarazo, pero para esto no es violando los derechos de los otros, y en este caso de las otras. Es haciéndose responsable de su reproducción, utilizando un método anticonceptivo, como la vasectomía, en caso de que no quieran más embarazo, y también el preservativo o condón. Y antes de irnos rapidito, porque tenemos poco tiempo, una mujer que no quiera tener hijos, y que nunca haya tenido hijos, y que sea joven, pudiera recurrir a una histerectomía, o a una ligadura de trompas, o a un corte de trompas, histerectomía, no, me confundí. Una esterilización quirúrgica. Es su derecho, pero si es muy joven, la evidencia demuestra que requiere una asesoría importante, porque las mujeres a menudo cambiamos de idea, e inclusivo de marido. Ok, o sea que recomendamos que utilicen otro método que no sea tan radical. Asesoría, que ella sepa todas las opciones que tiene, y si es la que quiere, es su derecho. Pero antes tiene que ver todo el abanico de opciones, por si acaso cambia de idea. Muchísimas gracias Lilian, de verdad que el tiempo fluye contigo. Apreciamos muchísimo tus aportes. El placer es mío, y de verdad que se nota. Yo creo que se nota. Sí, se nota. Gracias Lilian. Ninguna mujer debe poner su vida en riesgo, y la de su bebé, por presión de una pareja, o de cualquier otra persona, para que interrumpa un embarazo. Los derechos reproductivos le otorgan la capacidad de decidir sobre su cuerpo, y la cantidad de hijos que desea tener. Es su decisión, no la de otra persona. Sin embargo, no contar con el aspecto legal que la respalde, y con la asesoría de un personal capacitado, dificulta que enfrenta este tipo de situaciones de una manera adecuada. Por lo que urge educación sexual en toda la sociedad, y mayor atención sobre estos temas. Con esto concluye Respuestas, y como siempre, creo que cumplimos la cuota de educación, para que puedan tener herramientas, y puedan afrontar una sexualidad sana y responsable. Los invitamos a volvernos a sintonizar aquí en CDN, y que puedan entrar a Respuestas.com para que sigan aprendiendo de todos los artículos que siempre subimos sobre sexualidad y educación sexual. Nos vemos en otra entrega. El Aine Félix se despide cordialmente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!